Este es mi talk. Yo tengo que ver todo que esté ordenadito. Con todo respeto, ha sido horrible estar casado contigo. Pobres hombres que son mis padres. Gloria detrás de Gloria. Yo empecé muy chica a los 5 años grabando discos. Tengo como 68 años de trabajo. Y el momento más oscuro. Hubo presiones para que yo no hablara. ¿Te pone mal eso? Mal. Todavía tengo temor. Sin parche, jueves, después de 24 horas central, en TVN. ¡Gracias!